tema importante en mi campaña. Mira otra comunista que también ha salido echando, la rectora de la Universidad de Camagüey, también se fue a gozar del capitalismo. Ella fue la que expulsó de la universidad a este muchacho, a José Luis Tan, por ser tan opositor, tan crítico con el régimen, le dijo, tan hasta aquí llegas tan. Tus estudios hasta aquí. Bueno, pues la señora, mira, la despidieron y todo con un acto. Oye, la despidieron con un acto y todo porque ha venido a desempeñar nuevas tareas de la revolución. Se cierra un ciclo, porque tú sabes que para hablar mierda los comunistas son los números uno. Se cierra un ciclo en la vida de la compañera que tantas batallas ha librado junto a nosotros, federada, amiga, compañera, hermana, militante. Te decimos hasta pronto porque volverás convertida en mula, supongo yo, ¿no? Que es lo que le están diciendo. Qué linda, qué linda. Le truncan la vida a personas que a lo mejor no tienen la posibilidad de irse a ningún lugar. Le machacan, le adoctrinan a generaciones enteras a un país y después ellos salen echando. Porque es que esa educación, ese adoctrinamiento, esa manipulación de la verdad, ni siquiera ellos la creen. Ni siquiera ellos la creen, porque habría que respetar a los comunistas que mueren en la indigencia. A eso habría que, vaya, a esa gente, el que dice yo no quiero dólares, como decían en los 80 y en los 90. A mí no me mandes cartas, a mí no me mandes una llamada, a mí no me mandes nada, porque la revolución me lo va a dar todo. A esa gente, vaya, yo me le quito el sombrero con esa gente. El que no se hace ciudadano español, el que no quiere otra cosa que morir en el cajón comunista y que lo entierren en el panteón de los militantes esos, de los veteranos, de los combatientes, que se yo. Con esa gente hay que respetarlo. El comunista que quiere morir de hambre, de pesteagrajo, de todo allí, con su ropita sucia, muriéndose allí en la pudrición, que es lo único que han conseguido. Pero esos comunistas no existen, chicos. Esos comunistas cada vez están menos presentes. Ya no quedan, creo. Si salen allá echando los tenientes coroneles, los rectores, los adoctrinadores, los periodistas, sale echando todo el mundo, quiere decir que esa gente no cree en eso. Quiere decir que los maestros, los decanos, que te obligan a participar. Óyeme, joven cubano que dice, me van a quitar el título si yo no participo en esta payasada. Óyeme, querido. Mira a tu decana. Cómo se fue echando. Cómo escapó a terminar los años de vida que le queden. Vivirlo con dignidad. En libertad. Mientras tú que participaste en la marcha de las antorchas el otro día, tú que participas en el trabajo voluntario, en la escuela no sé qué, en el llamado al no sé cuánto porque te chantajean, mira cómo se burlan de ti. Los que te amenazan y te dicen, no te vamos a dar el título si no participas, salen echando y te dejan embarcado allí. ¿Viste por qué tú tienes que decir que no? ¿Viste por qué tú tienes que decirle a esa gente que te quiere obligar a hacer lo que tú sabes que tú no quieres? A mí no me cojas para eso. Yo estoy estudiando para ser, no sé, arquitecto. No político. No me importa lo que tú me quieras a mí en lo que tú me quieras envolver. Mientras no haya una postura clara, crítica, una postura de no complicidad, de no colaboración, seguiremos viendo este desparpajo y al final todos los que te meten el pie se van y tú te quedas allí cada vez más solo, más triste y más abandonado. Qué duro, qué duro para ti, mi querido amigo, que lo único que te queda es ver quién te puede mandar una recarguita, a quién le puede jinetear una cosita. Qué triste, de verdad. Escríbele ahora a la decana para que dile, Mire, decana, ya que usted está en libertad, nos puede hacer recarga a todos los que participamos en los eventos políticos que usted nos chantajeó. Y como usted salió echando, bueno, pues ahora recargue nuestras cuentas. A ver si te van a mandar un dólar. Dale, hazlo. Hazlo, por favor. Te pido que lo hagas.